¡Faltan cuatro! ¡Faltan tres! ¡Faltan dos! ¿Qué rollo gente? Bienvenidos a un nuevo Rapinel Arcade. El día de hoy estamos en el nuevo Circus Park de Ciudad Juárez y vamos a jugar una máquina que nunca habíamos visto. Vamos a jugar la máquina de Toilet Bowl Toss. Tiene un jackpot de 1,142 tickets y es una máquina que asemeja a un retrete, a un excusado. Y lo curioso, lo chistoso es que tenemos aquí las popositas, que son unas pelotas cafés. Y bueno, tenemos que aventarlos al excusado. Tenemos que meter 50 para poder ganar el bonus, o sea, para poder ganar los 1,142 tickets. Y bueno, voy a intentarlo primero yo solo. Vamos a ver si me puedo llevar el jackpot. Si no, ahorita me ayuda Vale. Vamos a ver si está complicado o si está fácil de llevarse ese jackpot. ¿Ok? Empieza. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. Este es el complicado. Ahí está una. Ok. Muy bien. Ay, 33, ¿verdad? No, sí me faltaron bastantes. 50 tickets que no son nada malos. Vamos a ver si con ayuda de Vale podemos llevárnoslo. Este, ponemos la cámara por aquí. Muy bien, 50. Vamos a ver si lo podemos hacer, Vale. Venga, aquí tenemos que aprovechar. Venga. Entren, que entren, que entren. Entren, que entren. Ok. ¿Cómo nos hicimos? Como 37, algo así. 37, ok. Y nos acercamos entonces al 40. Muy bien, estos primeros son los más importantes. Bien comprimidita la pocosita, ok. 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 Ay. Faltan 20. ¿Qué? Se cayó la cámara. Ok. 41, falta 9. Ay, no. Oye, es que se nos acaba. Está complicado, está complicado. Ok, en esa fueron 100 tickets, que son muy, muy buenos. Pero vamos por el bonus. Vamos por esos 50 que tenemos que meter. Para eso es mil y pico. Ok, bien, bien, bien. Ok, no es difícil. Ok. Ok. No manches, me faltaron 8. 8. Está complicado, ¿eh? No sé. O sea, es que darle ahí en ese hoyito, la neta, está bien, bien difícil. Y no sé si nos falta meter más al inicio. Yo digo que en la segunda etapa nos faltará de qué meter. Darle más candela. Vamos a intentarlo otra vez. Ok. 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 Bien. Vamos. Ay, 41. 41. Nos faltan 9. Sí, está bien complicado. Dios, está muy, muy difícil. No sé si necesitamos una tercera persona. Ya jamás a ver si puedo reclutar a alguien. Oye, hermano, ¿no me quieres ayudar con algo? A ver si podemos sacar un jacob. Para ver si entre tres lo podemos llevar, ¿no? A ver. Gustavo, mucho gusto. Ya. Uy, creo que sí, ¿eh? Bien preciso, bien preciso. Bien preciso. Bien. Faltan siete. Faltan siete. Faltan cuatro. Faltan tres. Faltan dos. No manches, men. Nos faltaron dos. Sí, se arma, sí se arma, sí se arma. Faltaron solamente dos. Gustavo, ¿verdad? Sí. Gustavo casi nos da el win. Ok, estuvimos muy, muy cerca. Nos quedamos nada más a dos pelotas, pero la neta es que ya estoy muy, muy cansado. Ya lo intentamos Vale y yo muchísimas, muchísimas veces. Está complicado y, bueno, tal vez en alguna otra ocasión venimos y la tratamos de romper. Por lo pronto vamos a jugar Quarterback Pro. Es una máquina de americano. Esta nunca la había visto. Por lo general, la que siempre jugamos es Two Minute Drill, que tiene los tres círculos, ¿no? Pero esta solo tiene los muñequitos, los personajes, los jugadores. Vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es. Ok. Ok, touchdown. No entiendo bien qué onda. Ok, touchdown. Al cual. Yo siento que Polo puede romperla en esta. Nuestro experto deportivo. ¡Uy! ¿Cuántas yardas? ¡Ay! ¡Ah! No, a ver. ¡No! ¿Cuántas hice? 580 yardas. ¿Y cuánto es el... ¿Qué cuenta? ¿He hecho tickets? 92. No sé ni qué está pasando. 54 tickets. ¿Cuánto tenía que hacer para el jackpot? 130 para 500 tickets. ¡Bien! 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 Ay Dios, siento que lo hice muy bien 1280 yardas Me lo dio, creo que si lo hice Está como que haciendo ruido Si, no Estoy cansado Ahí está, 500 tickets Oye, no estaba tan Ya habiéndola jugado una vez La segunda no estuvo tan difícil Estoy muerto, eso si Pero bueno, si les gustó este rapín en la arcade Si les gustó Toilet Bowl Y QB Pro Háblenlo en los comentarios, por lo pronto nos vemos En el próximo video